Buenas tardes, ¿te puedo ayudar en algo? Sí, mirá, estoy buscando algo que diga como que estoy re feliz y si no preocupada. ¿Algo como para el casamiento de un exnovio actual amigo? Con él, sí. ¿Peseis tocar en mi nueva etapa Brackets? Con la mayor dignidad posible. ¿Se les ocurre alguna idea? Estoy buscando algo que diga, mi amor, para mí nuestro aniversario es todos los días. Incluso hoy, un día después de nuestro aniversario. Mirá, esto es perfecto para decir, mi amor, no soy perfecto. La carita es fundamental. Todo lo que buscás está en Unicenter. Unicenter, pensar qué y no dónde.